La noche enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Con las entrevistas del subdirector Jefferson Beltrán, las investigaciones de Harriet Hidalgo, las crónicas de Carlos Sanabria, la producción general de Beyer Ortiz, la presentación de Juan Pablo Vieri y bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia, así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Pese a la fuerte presión de Israel, Palestina avanza con paso firme en su estrategia para lograr su reconocimiento como Estado ante las Naciones Unidas. Estamos trabajando para liberar al pueblo palestino de la ocupación. La UNESCO aprobó su admisión como miembro de pleno derecho. El éxito de los palestinos al lograr la adhesión a la UNESCO es importante en términos de los intentos de obtener el reconocimiento como Estado. Israel advirtió que la iniciativa no conducirá a la paz. La votación colocará innecesarios obstáculos para renovar las negociaciones directas que son el único camino para llegar a la paz y no medidas unilaterales como esta maniobra palestina. Estados Unidos respondió retirando su apoyo económico a la UNESCO. Tenemos que realizar un pago de 60 millones de dólares a la UNESCO en noviembre y no realizaremos ese pago. Hoy en la noche, los protagonistas de la noticia. Desde New York, el embajador de Palestina ante la ONU Riyad Mansur habla sobre el nuevo triunfo diplomático y los avances de la estrategia palestina en Naciones Unidas. El asesor legal del Ministerio de Defensa de Israel, Ahaz Benarí, explica las implicaciones que tiene para su país el nuevo reconocimiento hecho por la UNESCO. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Juan Pablo Vieri, bienvenidos. La noticia, la agitación política que generó en la comunidad internacional el reconocimiento como Estado que fue otorgado a Palestina por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. La noticia, con el apoyo de Francia, España, China, Venezuela, Brasil y 102 países más, la UNESCO aprobó de forma abrumadora la admisión de la Autoridad Nacional Palestina como miembro con plenos derechos. La noticia, por su parte, Estados Unidos, Israel y Canadá votaron en contra de la petición palestina. Estamos trabajando para liberar al pueblo palestino de la ocupación. Deberíamos trabajar en diferentes pistas y esta será una pista importante. El hecho de que nos convirtamos en miembros de la UNESCO nos daría la oportunidad de centrarnos en ese tema y darle un aspecto importante y realmente preservar los sitios que nos han sido robados por Israel durante años anteriores. La noticia, la redacción de los Estados Unidos. El gobierno de Barack Obama calificó la adhesión de Palestina como contraproducente para la paz. En respuesta, anunció que su país dejaría de financiar la UNESCO. Tenemos que realizar un pago de 60 millones de dólares a la UNESCO en noviembre y no realizaremos ese pago. La membresía de Palestina como miembro de la UNESCO crea restricciones legislativas que harán que Estados Unidos restreja sus contribuciones a la UNESCO. El voto de hoy de los miembros de la UNESCO para admitir a Palestina como miembro es lamentable, prematuro y daña nuestro objetivo compartido de una paz justa y duradera en el Medio Oriente. El punto clave para distintos analistas, la decisión de la UNESCO genera ahora una fuerte presión contra Estados Unidos e Israel. Ambos gobiernos parecen estar cada vez más aislados en su férrea oposición a la adhesión que busca Palestina ante la ONU. Pese a ello, Israel advirtió que acelerará la construcción de 2.000 asentamientos en territorio ocupado palestino. Se trata de unas 2.000 viviendas en zonas que en cualquier acuerdo futuro de paz quedarán en manos de Israel. Esto responde al rechazo palestino a regresar a las conversaciones de paz y en su lugar acudir a los organismos de la ONU para tomar medidas unilaterales. Señor Elías Eliades, experto en Oriente Medio, muchas gracias por acompañarnos, señor. Gracias por la invitación. Señor Riyad Mansur, embajador de Palestina ante la ONU y miembro del Consejo de la Organización de Liberación Palestina, muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos. Muchas gracias. ¿Cómo reciben ustedes, señor Mansur, el ingreso al UNESCO como Estado miembro de Pleno Derecho, 107 votos a favor, 14 en contra y 52 abstenciones? ¿Esto supone un paso más en el pulso palestino por ser un Estado con reconocimiento de la ONU? Bueno, lo que pasó ayer en la UNESCO de la admisión del Estado de Palestina como miembro de Pleno Derecho de la UNESCO, una de las agencias más grandes de Estado de Naciones Unidas, tiene grandes ramificaciones esta aceptación en Naciones Unidas también, también tiene muchos significados, puede abrir muchas puertas, también abre la posibilidad de análisis de los departamentos legales, de los departamentos políticos, de todas las capitales, para estudiar este significado de este desarrollo histórico. Este es la primera vez en la historia, en la historia de Palestina y en la historia de Naciones Unidas que el Estado palestino ha sido aceptado como Estado en sí en el sistema de Naciones Unidas, así que es algo muy significativo. El jefe negociador palestino Saeb Erekat declaró que el gobierno de Benjamín Etanyahu debería haber sido el primer país en aplaudir la votación en la UNESCO. ¿Ustedes verdaderamente esperaban de Israel una respuesta positiva? Bueno, si el gobierno de Israel está a favor de una solución de los estados, ellos no pueden detener la voluntad de la historia y yo creo que lo que él quería decir es que Israel debería ir junto a esta confianza de la historia en aceptar a Palestina y yo creo que eso es lo que él quería decir, pero este gobierno actual es un gobierno extremista, es un gobierno ideológico que incluso en un asunto de unión en naciones que tiene que ver con asuntos de cultura, de ciencia, de historia, para ellos la posición contra nosotros es clara, no tiene ningún sentido y significa que ellos todavía están viviendo en una etapa en la que no quieren reconocer las aspiraciones del pueblo palestino. Hablemos un poco del tema de la UNESCO y su vinculación a este organismo de Naciones Unidas. La Autoridad Nacional Palestina buscará en la UNESCO incluir en la lista de Patrimonio de la Humanidad ciudades como Belén, Hebrón y Jericó, enclavadas estas ciudades en territorio ocupado por Israel. Bueno, en primer lugar, creo que lo que fue aceptado en la UNESCO fue el Estado de Palestina, no la Autoridad Nacional Palestina, el Estado de Palestina a través de su representación como miembro de pleno derecho en la UNESCO estará uniéndose a esta Comunidad de Naciones con responsabilidad por las causas de la humanidad como todos los países lo han hecho. Nosotros lo vamos a hacer en la UNESCO. Será una responsabilidad nacional defender nuestros tesoros naturales e históricos que han sido ocupados por Israel y que están en territorio palestino. así que estos tesoros de la humanidad para que estos tesoros de la humanidad puedan ser disfrutados y esto es lo que la UNESCO hace cuando ellos elevan una protección de un sitio histórico y un patrimonio histórico para que sea propiedad de toda la unidad internacional de toda la humanidad. tenemos muchos lugares que estaremos allí para defenderlos y para negociar con la UNESCO para hacerlos lugares que son protegidos como patrimonios de la humanidad y como beneficio para la humanidad así como otras responsabilidades que estaremos apoyando como un miembro de pleno derecho de la UNESCO.